Bien, hola a toda nuestra comunidad Palabritas. Hoy día les tenemos un video preparado para que ustedes puedan acceder de forma fácil a nuestra plataforma virtual Chamilo. Dentro de este segundo semestre vamos a comenzar a trabajar dentro de esta plataforma en todos los niveles, ya sea medio mayor, prekinder y kinder. Y a la vez Foro Audiología también va a trabajar a través de esta plataforma Chamilo. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestro navegador, en este caso el Google Chrome, y nos vamos a dirigir a la página web de la Escuela Palabritas. La página web es www.palabritas.cl. Le damos Enter. Cuando ya estamos en la página web de nuestra escuela buscamos la sección de Escuela Virtual que está al costado derecho, damos clic y luego damos clic en Aula Virtual. Cuando ya estamos en Aula Virtual nos va a redirigir a la página de Chamilo que es nuestro servidor de Aula Virtual en el cual vamos a trabajar durante este semestre. En el costado de acá nos van a pedir un usuario y una contraseña. Si no saben su usuario o su contraseña se la preguntan a las tías técnicos. Ellas manejan toda la información correspondiente a los usuarios y a las contraseñas de cada uno de los estudiantes. En mi caso ya están precargadas, así que no la voy a escribir ni nada. Solamente voy a entrar. Luego, cuando ya entro a la plataforma, voy a poder, dependiendo de quién sea, por ejemplo, si soy un alumno de prekinder, voy a ingresar y me va a salir el curso de prekinder y a la vez el curso del taller fonoaudiológico. Así también, si soy un alumno de medio mayor, me va a salir mi curso de medio mayor y la parte de fonoaudiología, ¿ya? Y los kinder exactamente lo mismo. La gracia de esta plataforma virtual es que va quedando registro de todas las actividades que ustedes van realizando y a la vez nos permite subir material y nos permite subir hartas cosas para que ustedes puedan realizarlo en las casas y a través del celular sin mayores complicaciones. Ahora, por ejemplo, voy a revisar el taller número uno de fonoaudiología. Le hago clic y acá me va a salir el porcentaje en el cual yo he avanzado. Por ejemplo, yo ya hice la primera lección que es el paisaje. Ahora me toca reconociendo elementos del paisaje. Le voy a dar clic, leo bien las instrucciones. Atención adulto, debe decirle al niño con voz fuerte y clara cada una de las opciones, dando énfasis fonológico en las diferencias. Por ejemplo, mira Pedrito, este es un lago, un mago o un lazo. A ver, veamos qué tal. Por ejemplo, sale la imagen y acá salen las preguntas. ¿Qué será? Un lazo, un lago o un mago. ¿Cómo se llamará esto? Ahí ustedes le preguntan a su hijo y él responde y ustedes van ahí consignando la respuesta. Le damos continuar y vamos a la siguiente pregunta. Esta es una de las mil formas en las cuales podemos utilizar esta plataforma. Así que los invito a que se conecten y a que nos comenten ahí si es que tienen alguna duda o algún problema al ingresar a la a nuestra plataforma de esta mina. Eso, que estén súper bien y nos vemos en el próximo vídeo.